... ...en cambio rasante nos centramos ahora en la ruta ST... ...que llega de la mano de Seat España a todos los concesionarios de España... ...en este caso a Galicia... ...vamos a conocer lo que opinan los clientes que van a probar el nuevo León ST... ...y después también Rocío Carreiro lo probará para todos nosotros. La pasada semana arrancaba por todo el país la ruta ST organizada por Seat España... ...y es que en la marca española están tremendamente orgullosos de su nueva creación... ...que no es otra que el León ST... ...el León que incorpora en este 2014 por primera vez en la historia... ...una carrocería familiar. La ruta ST arrancaba el pasado día 13 de enero... ...y estará recorriendo España hasta finales del próximo mes de febrero... ...una ocasión única para que todos aquellos que quieran... ...puedan testar de primera mano la nueva baza de la marca española. Si quieren participar de esta experiencia no tienen más que entrar en Seat.es... ...buscar su concesionario más cercano y registrarse para poder ponerse a los mandos... ...de esta nueva carrocería que seguro no les dejará indiferentes. Cambio de rasante escogía Vigo y las instalaciones de Ibericar... ...para subirse a la ruta... ...y allí los propios clientes nos contaban sus sensaciones... ...a bordo del nuevo Seat León ST. ...tiene un control que permite que no te salgas de la vía... ...y nada, muy bien la sensación buena... ...a pesar de que yo conduzco gasolina y este es un diésel... ...nada, muy bien, muy buenas sensaciones. Se va muy bien, conduce muy suave y de maravilla. Fantástico, cojonudo, pero como le decía, los coches hoy en día te hacen tonto. Ha mejorado mucho, ¿eh? Un tema de motor, tema de cambios de marchas, muy bien, muy bien. Ayuda al carril, ayuda de la dirección. Las marchas, el volante y todo. Una sensación, no sé, distinta, ¿eh? Todos son ayudas. Te deshace por la gran capacidad que tiene el maletero... ...y eso pues cuando vas a realizar compras... ...y es una familia numerosa, muy interesante. Un coche amplio, un coche cómodo, versátil, me parece un coche fantástico.